¡Toma, hijo de puta! ¡Ahí! ¡Ya le tengo! ¡Belicero! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma, hijo de puta! ¡Pierre! ¡Estoy saliendo de aquí! ¡Uy! ¡Perfecta! Ahí está el enemigo. ¿Qué estás, hijo de puta? ¡Bierda, chucha! ¡Llévatelo tres doy, per qué asco! ¡Claro! 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 ¡The Shock and Awe have conquered the arena in this match of Power Shift! ¡En behalf of all of us here at the finals, thanks for watching! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Voy a la vez! ¡Voy a la vez! ¡Itch! ¡Qué joder! ¡Qué pasa! ¡Ay, pscoo! ¡No! ¡eee! ¡ loads of a similarins! No sé cómo estamos, vivos. Vamos, vamos. Tú que estás por ahí avisando. No, 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 no. No, 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 no. Un increíble clash concluye con las puertas de poder. ¡Súper, esúper! ¡Quédame montada, güey! ¡Vamos a ver si te muere! Esperanza es el último que muere. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tocas un hit! ¡Oh! ¡Vamos! Por favor. ¡Para que te muere! ¡Aaah! we are passing underway on the platform the high notes are now or break needs it ¡后, dale up! ¡Bien, no, no, dale, vалute ¡Aluya, Dimas! ¡h missed out loud No sé si sale el sniper me lo han pegado una sabrosa. En el aire puto. Uy. Ese sniper da vergüenza. El dinero se apuntó. Puta madre. Júbílate hijo. La plataforma mi hermano. La plataforma. Más nos ayudaría alguien. Alguien en estado vegetal. Y encima se mata. Ve lo que hace tu tío. Pero ven. Si va a ser matar. No. Fui de pura gana. Vino, vino, vino esta. Ya vi la bala. Me la puse en todas las cabezas. y 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